El tratar de las mascarillas es importante, se ha insistido mucho en su uso vital para evitar el contagio, sin embargo, a muchos les parece muy poco este accesorio y no quieren utilizarlo, se lo ponen en el cuello. En el WhatsApp del Grupo TV nos han llegado una serie de videos, ¿no?, de cómo el tapabocas, de cómo la mascarilla es en la calle, a veces letra muerta. Echemos una mirada nada más a lo que hemos visto en el mercado de frutas y también en la zona de Gamar. Nadie usa la mascarilla bien puesta y la mayoría son venezolanos. Este parece el concurso de las mascarillas mal puestas. No son los muchachos, los guerreros, sin mascarilla ninguno. Aquí los protectores están adornando los bolsillos o el cuello, pero nunca cubriendo la nariz y la boca. En el campo de batalla, esta es la calle, muchachos. Algunas sí lo usan, pero la mayoría no. Por ejemplo, miren este grupo de acá. No usan la mascarilla. Entrando acá al mercado de frutas. El video fue registrado el último jueves en el mercado de frutas de La Victoria. El televidente capta como estibadores, vendedores y clientes simplemente no la usan o la tienen protegiendo su cuello. Así se alimentan, así negocian, así pasan los días de segunda ola de COVID-19. Miren acá estos dos jóvenes. Como les digo, algunos las usan, otros no las usan. Acá hay un muchacho, acá mi amiga de la Hiela. Nadie usa la mascarilla. No son los muchachos, los guerreros, sin mascarilla ninguno. ¿Cómo no se va a propagar el virus? Un poco más al norte, en el mercado Chacra Cerro de Comas. En el Girón, José León Pinelo. El panorama también es de terror. Hay un festín. La cuarentena parece un cuento. Todos se alimentan pegaditos con una distancia social multiplicada por cero. Aquí las parejas hasta se dan cariño. Eso sí, dejando siempre su rostro al descubierto. En los alrededores de Gamarra, los ambulantes también siguen invadiendo las vías con una distancia nula. Vea cómo hay clientes que no tienen mascarillas en el rostro. El desorden es total y la movilización de personas reina en confinamiento. Videos enviados a nuestro WhatsApp que reflejan la realidad que se vive en las calles de Lima en plena cuarentena. Así, ¿cómo no va a seguir corriendo el virus? Bien, 7 con 17 nos vamos al encuentro de Hugo Tupac Yupanqui, que ya está en el punto de transmisión y nos va a hacer un recorrido también de este importante centro de abasto. El mercado de frutas, han visto ustedes en el informe como prácticamente todos, comerciantes, clientes, estibadores sin mascarilla. Hugo nos va a registrar todo el panorama en este recorrido que va a realizar. Te escuchamos Hugo, buenos días. Fernando, Cintia, muy buenos días. Pensé en algún momento en que de repente podría haber sido esas imágenes cosas de un momento. Sin embargo, me doy con la sorpresa y hace mucho tiempo no veía tanta gente sin mascarillas o con la mascarilla abajo. En realidad, aquí en el mercado de frutas es, digamos, un lugar potencial para el contagio, un lugar donde el virus es muy probable que esté circulando constantemente. La gente trabaja, efectivamente, tienen que trabajar, pero lamentablemente no utilizan este protector que es tan esencial. El 98% es lo que te puede reducir en una carga viral y esto es algo que la verdad nos ha sorprendido. Vamos a tratar de acercarnos un poco más a donde la gente está... Sí, efectivamente. Bueno, entonces, la mayoría pasa por el tema de que son estibadores o algunos comerciantes que están pasando o algunos mismos, alguna gente que incluso viene a comprar y cuando sale del mercado se baja la mascarilla pensando que ya es simplemente un momento para relajarse. Y es lo que menos se debería hacer. Por ejemplo, acá el señor ha decidido tomarse un... o fumarse un chibarrillo y él se baja la mascarilla, no tiene ningún reparo en hacerlo. Aquí, por ejemplo, pueden vender algún tipo de desayuno. Igual la gente al costado, junto, uno a uno, al lado del otro, es que comienzan a utilizar... a bajarse la mascarilla. Aquí, por ejemplo, sentados, están ellos conversando, los estibadores esperando que alguien los contrate. Igual, de la misma manera. Entonces, esto de verdad es preocupante y la verdad... A uno le llega la reflexión. ¿Realmente se están tomando los protocolos? Ahora, hace unos minutos acabamos de ver a un patrullero pasar, vimos pasar el patrullero, pensamos que de alguna manera iba él a acercarse, a llamarle la atención a un grupo de jóvenes que estaban a punto, estaban conversando y con las mascarillas abajo. Sin embargo, solamente pasó. Es necesario de repente una campaña de salud aquí de inmediato para poder al menos hacerles saber la exposición. Dime, Cintia. Hugo, sí, porque el video que nos envió el televidente ya era contundente, se veía que todos trabajaban sin mascarilla y mira tú, hemos ido a la zona y el panorama es igual, Fer. Todos están conversando, Sergita, en grupo, comiendo y miran, la mascarilla adornando prácticamente la parte del cuello. Bueno, es muy complicado en estos momentos también para Hugo, porque vemos que hay mucha gente que no está respetando esta norma básica. Y lo increíble es que llevamos ya casi un año en este mensaje de la mascarilla, que hay que usarla, que hay que permanecer a distancia, pero sobre todo usar la mascarilla. Bueno, vemos gente que no lo cumple, que quizás el mensaje le importa muy poco o no ha calado dentro de ello. Hugo, te escucho. Fernando, mira, por ejemplo, nosotros pensamos también que aquí en el mercado se están tomando unos protocolos, así nos lo hicieron saber en algún momento cuando nosotros vivimos y se estaba, digamos que reactivando la economía en el país y decidieron abrir el mercado de frutas, lógico, para poder ya la gente comercializar. Sin embargo, esos protocolos de los que nos habían contado en algún momento, y por eso es que nos llama muchísimo la atención, porque la parte de adentro es la supuestamente parte formal del negocio, de las frutas aquí. Hemos encontrado, ¿te acuerdas esas cabinas de desinfección que tanta publicidad le hicieron a diferentes centros de abastos e incluso a centros comerciales? Bueno, hemos notado que aquí está lamentablemente abandonada. Mírala. ¿Verdad? Están de adorno también. Puede pasar por el costado. No puede conmela. Claro, eso es por el momento un adorno y aquí en realidad lo que hubiera es la... Tampoco. No, olvídate, mira, acaba de pasar el señor. No hay control de temperatura. Eso es muy importante, ¿no? No hay mascarilla. ¿Tiene gente en estos momentos a hacer sus compras con normalidad sin ningún temor? En la administración no puedo hablar. ¿No se les toma la temperatura a nadie cuando pasa? No, por acá pasan solamente las carretas, no pasa nadie más. Ah, solamente las carretas. ¿Y las carretas están empujadas? Ya, y... ¿Y a ellos no les tomaron la temperatura o...? Bueno, hubo... ¿Y a las carretas se les toma la temperatura antes...? Antes, antes, antes. Antes. ¿Y es que se contagian afuera? ¿Y es que se llegan a contagiar afuera antes de ingresar? ¿Porque la mayoría se baja la mascarilla? Ah, bueno, no he visto, señor. Por ejemplo, en tu caso, mira, se te acaba de caer la mascarilla, tú me estás hablando... ¿Él tiene al menos su alcohol? Y esto parece que es una constante, no solamente contigo, sino con cualquiera. ¿Él ve lo que es el control del ingreso? El control. La palabra es bastante grande para el señor. Control. Acá no hay control. Esta es la verdad. Vamos a ser sinceros, les da uno de sarcasmos y todo ello, pero la verdad es que aquí no hay control. Sé que aquí, hace más o menos unos 20 días, se realizó una campaña de salud para explicarles el tema de las mascarillas, que por favor tienen que utilizarlas. No. Bueno, se habrán olvidado. Vemos al frente, por ejemplo, hay una persona que está ahí en la puerta de su negocio, también con la mascarilla abajo. La policía, a solamente unos metros, míralo. Ellos tampoco ya perdieron la noción del cuidado. Claro, pero, y entendemos por qué, ellos, estoy completamente seguro que ya deben estar cansados de decirles, de decirles a cada rato, súbase por favor la mascarilla, o por ejemplo el amigo acá. La necesidad, entendemos que es trabajar, sin embargo, deja de ser una necesidad, sino ya un peligro el hecho de que estén aquí trabajando en las condiciones que están trabajando. Y al joven que está al frente tuyo, Hugo, comiendo, podríamos de repente, con mucho cuidado obvio, sabemos también que algunos reaccionan más a mal consultarle. ¿Por qué no utilizan bien la mascarilla? ¿Por qué no se protejan? Sobre todo por el tema de negocio, si es que sale algo o no, a ver en el momento. A ver, yo sé que estás tomando tu desayuno, pero ¿no hacen campañas de salud aquí con el tema de mascarillas, el buen uso? ¿Lo hacen? ¿Ha venido la municipalidad de repente, o el Ministerio de Salud, alguien, a hacer alguna campaña? No. ¿No han venido? ¿Y no es mejor utilizar la mascarilla, digo yo, teniendo en cuenta que esto podría protegerte a ti? No por la cámara que está ahí emponchándote, sino porque es tu salud. Claro. ¿Ah? ¿Quieres responder? ¿No quieres responder? Sí, claro. ¿Pero por qué no se lo dices cuando no está la cámara? Porque te veo desde el frente con él conversando, él se baja la mascarilla, está muy contento. Y también te pone a ti. Ah, ok. Sí. Porque la exposición es él, ¿no? Si él se baja la mascarilla, te expone a ti. No, no, él está bien terminado. Él está bien terminado. Esto, esto, bueno, muchas gracias mamita, te agradezco mucho. Gracias. Esto puede ser una constante, pero es una excusa constante, constante, de cada una de las personas a las que te acercas. Entonces, la mascarilla abajo, utilizada como si fuese un adorno en la parte de la barbilla, como si por la barbilla ingresara el coronavirus, ese 98% importante se queda. Bien, bien, Hugo. Bueno, solamente recordarles que la mascarilla salva vidas. Y si los países que han tenido menos cifras mortales, como Japón, por ejemplo, países asiáticos, ¿no? Lo hacen porque usan la mascarilla. Los japoneses la usan hace mucho tiempo, solamente con los resfríos, ¿no? O, pues, otros virus. Pero aquí en el Perú tenemos que cambiar de mentalidad. Solo me basta leer los comentarios en Facebook para saber que nos falta mucha educación. Piensan, hay gente que dice que la mascarilla da hongos. Claro, tiene hongos y es que no la cambias. Hay gente que dice que la mascarilla no es medicina. Hay gente que dice, a ver, aguanta 8 o 12 horas con la mascarilla. Bueno, hay que utilizarla. En un momento en que estás solo, la puedes bajar, claro que sí, pero ahí no estás solo. Ahí estás rodeado de gente. Yo quiero comentarles también rapidito que, por ejemplo, deberíamos todos usar este tipo de accesorios que nos ayudan, por ejemplo, a tener el alcohol siempre disponible. Es disponible a la mano, ¿no? Tenerlo siempre a la mano el alcohol para poder echarnos apenas tocamos algo. Tenemos el alcohol y tenemos un... podemos tener este sobre, esta bolsa, donde guardar la mascarilla. Tenemos mucha gente que está comiendo, ¿no? Y que está con la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de comer la tiene así o la saca o la pone encima de su ropa o la pone encima de una mesa. Y ahí también es un punto de contagio. Podemos hacer un esfuerzo ya, ok, no tenemos dinero para comprar esto, que sería lo ideal, guardarlo en una bolsita, ¿no? Tengamos una bolsita de tela, tengamos una bolsita de papel, hagamos algo para también cuidarnos. Porque si actuamos así, de manera tan pero tan negligente, obviamente va a haber contagio. Entonces, no, no, hay gente que no quiere ponerle su parte. Bueno, tiene sus motivos quizás, yo no sé, pero usemos la mascarilla. Agobia, sí, agobia, no le voy a decir que no, que nos da calor, sí nos da calor, claro que sí, a quien le encanta estar con el rostro cubierto todo el día. Pero es la única forma, sobre todo cuando estamos rodeados de gente, ¿no? De protegernos. Y mucha gente nos dice ahorita, por ejemplo, si te digo, ¿y ustedes por qué no usan? Mostremos por qué no usamos, porque la gente dice, los periodistas hablan, pero deberían estar con mascarilla. Tenemos una distancia enorme con Cintia, tenemos una distancia. Y además, como Fer lo decía... Apenas salimos del estudio nos la ponemos, apenas entramos al estudio nos la ponemos, nuestros camarógrafos todos tienen mascarilla. Y la tenemos acá, a la mano. Estamos a distancia de los mascarillas, ahí está. Entonces, por favor, cuídense también ustedes, ¿no? Es verdad, porque... Dejen de lanzar tanto odio, tanta mala vibra en las redes y hagan, hagan algo, pongan de su parte también. Es solo un consejo hasta de un conejo, dicen, pero si queremos cambiar, ahí está. Es cierto. Y tenemos, como dice Fer, todo a la mano, aquí la mascarilla también, dentro de un cobertor. Si no tienes la bolsita especial, en la cartera donde uno la lleva y que solo uno la va a tocar. Así que, a cuidar. Corazón, hagamos algo. Bien, bien, gente. Gracias.